Hola, muy buenas. Hoy vamos a ver Google Classroom. Google Classroom es la herramienta o el LMS de Google en el que podemos organizar tanto nuestras tareas como nuestros materiales para que el alumno entregue sus tareas y podamos hacer el acompañamiento del proceso de aprendizaje. Bueno, para acceder a Google Classroom tendremos que ir a nuestro navegador y poner Classroom de Google o en la parte superior tendremos aquí el acceso a Google Classroom. Cuando accedemos a él por primera vez nos va a decir si somos alumnos o profesores, tenemos que elegir en nuestro caso que somos profesores y accederemos al panel, al escritorio que estáis viendo, pero aparecerá vacío y tendréis aquí este botón para uniros a una clase o crearlas, ¿vale? Si solo podéis uniros a una clase que os saldrá esta apariencia con el código, para meter el código de la clase, que es lo que les aparecerá a los alumnos cuando hayan elegido que alumnos, significa que no os han metido en un grupo que tiene nuestra organización que se llama Profesores Classroom. Para subsanar ese error simplemente tenéis que pedir al administrador de la consola de vuestro centro que os agregue a ese grupo para que os verifique como profesores, ¿vale? Entonces ya podréis dar a este botón para crear una nueva clase, ¿vale? En este caso voy a crear una nueva clase, que es lo primero que tendréis que hacer poniendo lo único que os va a pedir obligatorio es el nombre de la clase. En este caso, como prueba, voy a poner curso Google, ¿vale? Curso Google y voy a crear. Aquí estáis viendo, pues, la pariolía de mi Google Classroom con las clases que, pues, gestionó a diario, ¿vale? Tendréis que ver que las podemos organizar a nuestro gusto y que en este proceso de creación están pasando unos segundos porque está creando una carpeta asociada en WorldDrive, un calendario asociado a esta clase. Por lo tanto, va a gestionar, voy a gestionar todo con esta opción, ¿vale? Si vuelvo aquí a estas reditas y a las clases, que Astridis lo llamaría yo el pasillo, pues, tendremos los distintos World Classroom que tendré a la hora de crear o de gestionar. Esto los puedo mover. Vuestros alumnos los podrán mover a su gusto. Lo que no podrán mover es el contenido que hay en el interior, ¿vale? Cuando habéis hecho esa creación de la clase, lo que os ha creado es una carpeta en vuestro Google Classroom, perdón, en vuestro Google Drive. Dentro hay una carpeta llamada Google Classroom y dentro una carpeta que se va a llamar Curso Google o los nombres de las asignaturas, ¿vale? Bien. Si en algún momento tengo que cambiar la configuración, ¿por qué no lo he hecho en este proceso? Porque lo único que me pedía es el nombre de la asignatura, lo podré hacer a continuación, ¿vale? Lo que tienes que conocer en esta parte, que en estas tres rayitas lo que tengo es el calendario asociado, ¿vale? Tengo todas las clases que tengo ahora activas, ¿vale? Y tengo las tareas pendientes, las tareas para revisar y la clase en la que soy alumno. Tareas pendientes es lo que verían los alumnos, que es qué tareas tengo pendientes dentro de las tareas en las que estoy matriculado como alumno. Y tareas para revisar, lo que veré son las distintas tareas que tengo pendientes de revisar en las distintas clases que doy, ¿vale? En este caso, pues, tengo estas tareas pendientes asociadas a determinadas tareas que he pedido realizar a mis alumnos, ¿vale? Bien. Aquí tengo estas tres rayitas y también accederé a las tres archivadas, ¿vale? En las tres archivadas lo que voy a ver es las clases que en otros momentos he creado, he configurado y que he archivado, ¿vale? Luego veremos el proceso de archivo, ¿vale? Y aquí tendremos un pequeño interrogante con la que accederé, pues, a las actualizaciones o las sugerencias del web, ¿vale? Recordar tareas pendientes, tareas para revisar. Normalmente, si no estáis matriculados en ninguna clase, veréis tareas para revisar y calendario, ¿vale? ¿Qué más tengo que hacer? Pues, en esta configuración inicial, bueno, pues, lo que tendré que tener es aquí en la parte inferior, que no se me ven los ajustes, ¿vale? Los ajustes es la foto que se verá en mi perfil y las notificaciones que voy a recibir. Si las tengo activadas o si las tengo desactivadas, ¿vale? Si desactivo las notificaciones, nunca recibiré notificaciones, ¿vale? Puedo ver qué notificaciones quiero recibir e incluso de qué clases las quiero recibir, ¿vale? Aquí las puedo desactivar. Yo lo que tengo normalmente es cuando hacer un comentario sobre mis publicaciones, que me recibir un correo, cuando me mencionan o cuando me mandan un mensaje privado, ¿vale? Trabajo en otras publicaciones de los profesores, clases en las que está matriculado, pues, cuando alguien, pues, en este caso, en la clase en la que estoy matriculado, que es el classroom de mi claustro, en el que mi director pedagógico nos comparte las cosas, cuando hay una publicación, también quiero recibir un correo, ¿vale? Por lo tanto, si desactiváis esto, no recibiréis notificaciones. Aquí podéis gestionar qué es lo que queréis recibir o qué es lo que no queréis recibir y de qué clases o aulas las queréis, ¿vale? Recordar clases. Vais a ver que vais a crear una clase, pero las clases siempre son por materia aula. Es decir, que si doy la misma clase a tres grupos, al B y al C, tendré que crear tres Google Classes, ¿vale? Es un concepto que tenemos que tener claro a la hora de crear nuestras Google Classroom, ¿vale? Pero sabiendo que podré reutilizar las publicaciones o publicar en varias clases a la vez. Una vez que llego y he hecho la configuración general de mi Google Classroom que se hacen desde los ajustes, ¿vale? Una vez que llegue a una clase, lo que haré son las configuraciones específicas de esta clase. Esta es la apariencia que vamos a ver y en la parte superior derecha lo que tendré es la configuración o los detalles de la clase de esta clase específica, ¿vale? Aquí tengo el título que le he puesto, podré poner la descripción de la clase, la sección, el aula o la materia, ¿vale? Aquí tendré que si se puede generar un código de invitación, este activo, este es el enlace para que los alumnos se matriculen. Si les comparto este enlace, accederán y estarán matriculados o si acceden a Google Classroom y les doy este código, ¿vale? También estarán matriculados. Este código también lo tenemos directamente en el enlace de matriculación, ¿vale? Luego veremos las formas de matricular. El tablón de la clase, pues el tablón de anuncios, dice que lo pueden publicar, los alumnos pueden hacer publicaciones y comentarios, yo lo suelo tener que los alumnos puedan comentar cualquier publicación que yo hago, con mayores podríamos abrir que puedan también publicar y aquí solo el profesor podría publicar y comentar. Me parece interesante tener uno de estos dos y lo tengo para que puedan comentar cualquier publicación que yo realizo, pero no pueden abrir un nuevo hilo o un nuevo tema en el tablón, ¿vale? Veremos qué es el tablón. Trabajo en clase en el tablón de anuncios, si se muestran las notificaciones contraídas o si se ocultan o si van con los detalles, ¿vale? Pues si se muestran los eventos eliminados o si tiene un resumen para los padres. Veremos que cuando matriculemos a un alumno, podríamos asociarle que les manden notificaciones a los padres. En este caso voy a decir que no, ¿vale? Y eso le podría generar un enlace a la clase. En este caso, la clase la puedo vincular con Google Meet, ¿vale? Y ahora, si salgo de aquí, vais a ver que cuando vuelvo a la parte principal de la clase está oculto este generar enlace de Meet, ¿vale? Lo puedo generar desde aquí o lo puedo generar desde aquí, ¿vale? Yo lo puedo generar, ahora será visible a los alumnos, ¿vale? Y cuando le dé a guardar, los alumnos cuando entren, verán que tienen un Meet y podrán entrar, ¿vale? Si os fijáis, también está la opción de ocultar a los alumnos para que nos la compartan o cambiarla, ¿vale? Sí que ha mejorado mucho la opción de Meet, pero si ahora somos, si salen todos los alumnos y sale también el profesor, entenderán que ese enlace ya no se puede utilizar, pero podemos incluso cambiarlo para verificar que ese enlace ya no se puede utilizar, ¿vale? Es importante conocer o relacionado con el concepto de entro en clase, abro mi Meet, ya estoy dentro de clase y ya pueden entrar los alumnos. Cuando salgo de clase, cierro mi clase o oculto el enlace, ¿vale? Sería volver a la configuración, ocultar luego, hacerlo visible y dar a guardar, ¿vale? Y aquí las calificaciones, pues cómo hacen las calificaciones. Si no tiene calificaciones, va a hacer una puntuación total o por categorías. Si eso es la puntuación total, lo que va a hacer es sumar todas las calificaciones de todas las tareas que les pida o puedo crear categorías, ¿vale? Y aquí crearía las categorías, mostrar las categorías a los alumnos y aquí podría crear las categorías, ¿vale? Es decir que tiene que sumar ese 100% y digo, bueno, voy a hacer un curso sobre lengua y voy a decir la parte de gramática. Voy a pedir tareas de gramática con un porcentaje del 30, ¿vale? Del 30% y dice, bueno, pues te queda el 70%, expresión oral, voy a hacer actividades del 40% y dice, bueno, pues venga. Cuando llegue al 100% lo podré guardar. Y ahora expresión escrita, pues también del 30%, ¿vale? Entonces cuando llegue al 100%, ya lo puedo guardar, ¿vale? Bueno, recordad, podéis hacer una puntuación de categoría general o con una calificación total que es la suma de todas las tareas divididas entre el número de tareas o por categorías que va a ponderar la nota, ¿vale? Bueno, esto sería la configuración, ¿vale? Ya hemos visto la configuración y ahora vamos a ver los distintos elementos. Esta es la página principal donde podré seleccionar un nuevo tema o cambiarlo subiendo una fotografía que yo elija. Aquí podré cambiar el tema, ¿vale? O podré subir una de las fotografías que yo quiera para personalizar mi banner de mi clase, ¿vale? Aquí aparece el código de la clase por si lo quiero mostrar o si lo oculto en la configuración ya no se podrán matricular. Es decir, como no tengo todos los alumnos, podré bloquear ese enlace para que no se puedan matricular. Por defecto, ¿quiénes se pueden matricular? Los que están dentro de mi organización, exceptuando que el administrador de la consola del centro haya cambiado la configuración para que se puedan matricular gente externa del centro o de una lista blanca de dominios que se puedan registrar, ¿vale? Aquí aparecerán las fechas de entrega de las distintas tareas que han propuesto y que tienen que realizar los alumnos y aquí irán apareciendo distintas notificaciones. Esto es el tablón, ¿vale? Las tareas, aunque voy a dar aquí y me aparezca que puedo añadir enlaces, nunca tienen que presentarse ni tareas ni materiales se tienen que presentar en el tablón. El tablón es para un anuncio, para un mensaje, las tareas siempre se tienen que poner en trabajo o en clase, ¿vale? Bueno, pero antes de explicar el tablón y el trabajo en clase, vamos a ver las calificaciones que aquí en este momento no hay ninguna porque los alumnos no han entregado todavía ninguna tarea porque no hay ningún alumno. En personas lo que podría agregar es a los distintos alumnos que los puedo agregar compartiendo el enlace que habíamos visto antes, compartiendo el código que habíamos visto antes o añadiendo aquí su correo, ¿vale? Lo puedo hacer con una, si he creado un grupo, al poner la dirección del grupo ya se registrarán todos los alumnos, ¿vale? Lo puedo hacer del administrador desde la consola o podré poner la dirección. En este caso, voy a compartirla con una dirección mía de otro dominio, ¿vale? Sí que está abierto para que se puedan matricular otros para que luego lo veáis con la apariencia alumno, ¿vale? Voy a invitar y va a quedar pendiente de que el alumno acepte la invitación. Recordar, si pongo la lista de distribución alumnos, esto B, arroba y el dominio, pues automáticamente se meterán todos los alumnos que estén en ese grupo, ¿vale? Bien, y cuando ya tenga los alumnos le podré seleccionar y decir si le quiero quitar, enviar un correo o silenciar, ¿vale? Es decir, silenciar es cuando tienen una actividad en el tablón que no es apropiada, si le silencio no podrán hacer esas aportaciones, ¿vale? Recordar, los alumnos se pueden invitar por tres métodos, por código, por enlace o por correo. Los profesores para realizar una co-docencia solo se pueden hacer por invitación, por correo, porque si lo hacemos por código o por enlace estaríamos introduciéndonos en ese curso, en esa clase como alumnos, ¿vale? ¿Cuándo es necesario, cuándo es útil que un profesor se integre en una clase como coprofesor? ¿Sólo cuando la va a impartir con otro profesor? No, cuando al final va a reutilizar recursos de esa clase y entonces tiene que tener acceso a esa clase, ¿vale? O acaba de terminar la docencia de un profesor de una asignatura y quiere hacer una copia, ¿vale? Sí que es interesante hacerlo de otra forma que os voy a mostrar, pero es interesante que esté como coprofesor si quiere reutilizar los recursos, porque imaginaos una clase de... La asignatura de lengua se da entre dos profesores en un mismo curso, se van alternando la creación de materiales y tareas y entonces al final tienen que estar dados de alta en las dos clases para poder reutilizar que ahora veremos, ¿vale? Bueno, sobre el concepto de copia antes de seguir, sí que os enseñaré que cuando tengo la clase la puedo mover, que es lo que hemos visto, la puedo copiar en el enlace de invitación, que es el que tenemos que dar a los alumnos, puedo editar para hacer esa apariencia o la puedo copiar, ¿vale? Si la copio, me va a crear una copia de todo menos el tablón, las notas ni las de alumnos, es decir, que es cuando empiece un nuevo curso y haya creado todo el contenido anterior, lo que es interesante es que me va a borrar todo los alumnos, me va a borrar todas las calificaciones, me va a borrar todos los mensajes y me va a dejar todas las materiales y tareas en borrador para reutilizarlo. Muy interesante para aprovechar esos materiales ya creados, ¿vale? Y el concepto de archivar, lo que haría, me archivaría la clase, pero no me la eliminaría, iríamos a esa ventana que teníamos antes de clases archivadas, ¿vale? Todos los recursos se pueden reutilizar de una clase que está activa o de una clase que está archivada, de una clase eliminada, ¿no? Y recordar, para eliminar tendría que ir a clases archivadas, ¿vale? Y intencionalmente seleccionar una y eliminarla, pero es muy importante que sepáis que una vez que eliminéis una clase no podéis recuperarla, ¿vale? Por lo tanto, archivarla, porque si tenéis una cuenta educativa tenéis muchos gigas, es decir, tenéis mil terabytes que es un millón de gigas para almacenar contenido, sin necesidad de borrar, ¿vale? Bueno, continuamos un poquito la explicación en torno a lo que es Google Classroom y la apariencia del profesor, ¿vale? Recordad que hemos visto las calificaciones, que las hemos ponderado en categorías, que hemos visto cómo se agregan alumnos y ahora veremos y ahora veremos cómo se agregan contenidos, ¿vale? Recordad el calendario y la carpeta de Google Drive que hemos creado o que se ha creado automáticamente. La carpeta de Google Drive está dentro de vuestra carpeta de Google Classroom en vuestro Google Drive y el Google Calendar la tendréis en vuestro calendario, ¿vale? ¿Qué puedo crear? Lo que principalmente puedo crear son temas. Los temas son como pequeñas etiquetas para organizar el contenido. En este caso, pues imaginaos que estoy sobre un curso sobre Google, entonces voy a poner una tarea que es un tema que es el de Google Classroom, ¿vale? Aquí aparecerán los distintos contenidos y los organizo en esta categoría y aparecerán aquí. Si doy a todas las tareas, veré todas las etiquetas. Si voy a la de Google Classroom, solo veré el contenido de las tareas de Google Classroom, ¿vale? Lo que son los temas es para organizar los contenidos, ¿vale? Reutilizar una publicación es que puedo coger el contenido de una clase activa o una clase que esté archivada. Por eso yo cuando archivo una clase, lo que suelo ponerle es el año, ¿vale? La renombro antes de borrarla para poner el año, de tal forma que lo que me va a acceder es a poder saber que en el año 2019-2020 en esta clase hice una tarea que puedo reutilizar, ¿vale? La tarea de Quisit la seleccionaría y la reutilizaría, ¿vale? Por lo tanto, lo que puedo reutilizar son tareas o materiales. Las tareas las identificaremos con un cuadernillo y con un pequeño libro los materiales, ¿vale? Y aquí tendría una tarea. En este caso no voy a utilizar esta, pero que sepáis que todo cuando empezamos a construirlo se queda en borrador y lo podré eliminar sin problema, ¿vale? Así podré reutilizar cualquier material o cualquier cualquier recurso que haya utilizado tarea, tarea de cuestiones y de pregunta material que tenga en otras clases activas o archivadas. Material que es, pues, la forma en la que yo le pongo un título, una descripción que es opcional y le agrego una serie de recursos, ¿vale? Podré agregar hasta 25 recursos por material y si queréis agregar más, pues, lo que sería interesante es compartir una carpeta, ¿vale? un enlace o una carpeta pública aunque sea dentro de la organización y podréis ver todos los contenidos. Entonces, aquí es cuando quiero compartir un recurso. Imaginaos, cobre la tarea de Classroom. Os pongo, busco Google Classroom Raúl Diego y busco un vídeo sobre la explicación, ¿vale? Pues, mira, bueno, busco este enlace y lo que voy a compartir es este enlace y entonces podéis agregar tanto enlaces como archivos de Drive como archivos que tengáis en el ordenador o vídeos de YouTube, ¿vale? Aquí enlazaríamos este recurso, este enlace, nos hará una vista previa y aquí tendréis el enlace. Recordar, una temática, una descripción de lo que vais a compartir y podéis compartir. Cualquier recurso que esté en internet o en nuestro ordenador o crear determinados recursos como documentos, presentaciones, hojas de cálculo, dibujos o formularios, ¿vale? Siempre le diréis a qué clase va a ser publicado, ¿vale? Si elegís una clase, le podréis luego elegir los alumnos, aquí no tengo ningún alumno, pero cuando los tengáis podéis elegir a todos o a qué alumnos va la tarea y en qué temática va, de tal forma que lo va a organizar, ¿vale? Si elegís más de una clase, que sepáis que no podéis elegir a los alumnos porque se publicará a toda la clase. Si elegís una sola clase, que sepáis que cuando se va a publicar, podéis dejarlo en borrador, no tengo que poner el título, tutorial de Classroom. Y ya podréis publicar al momento, si se publica al momento, la podrán tener, les llegará un mensaje al correo porque les ha llegado si tienen activas las notificaciones, le podéis programar a un día a una hora, ¿vale? O le podéis dejar en borrador, ¿vale? Yo sí que en un principio las clases las programaba de día y hora, pero en el momento que se te has tocado algo tenía que estar cambiando todo, entonces la guardamos a borrador y ya lo que tendréis es que en cualquier momento la podéis abrir como la estoy abriendo ya ahora y le podéis decir que se va a publicar, ¿vale? Cuando se publica, se organiza, veis, ya está en azul, se organiza dentro de la carpeta, podré ver estas, las de Google Classroom con los recursos, ¿vale? Y aquí veré el foro de dudas que ahora os voy a mostrar y se habrá hecho una publicación en el tablero que si tienen activas las notificaciones les habrá llegado un correo, ¿vale? Eso es un material que tiene forma de libros y esta área puede seguir cuando las califique todo lo que es el calificador, ¿vale? Bueno, en este caso yo puedo crear también una pregunta, una pregunta es una pregunta corta o una respuesta abierta, una pregunta corta que sea escribir o una respuesta de opción múltiple, ¿vale? Que tendré que poner las opciones como una pequeña votación, una respuesta cual es correcta, ¿vale? Entonces yo pondría la pregunta, pondría las instrucciones y diría el tipo de pregunta que quiero, por ejemplo, de respuesta corta y me diría, vale, los aún nos pueden responder a sus compañeros y dejo esto activo y los aún nos pueden editar, si no quiero que vean los compañeros quito esto y si no quiero que editen no pongo esto, ¿vale? Le elegiríamos a qué tema va, yo podría deciros en una respuesta corta en Classroom cómo utilizarías Classroom, cómo utilizarías Google Classroom, ¿vale? Entonces aquí tendréis a qué categoría va, porque en este caso tiene una puntuación, le podríamos elegir o sin categoría, el porcentaje es una herramienta americana que es percentil, le podría decir a 10 o sin calificación o la calificación que vea a quién va a esta tarea y a qué alumnos va, ¿vale? Y en qué fecha es la entrega, es decir, cuál es el tiempo límite que tienen para contestar este cuestionario, esta pregunta, pues el día 18 a tal hora, ¿vale? Entonces yo le diría la pregunta la puedo publicar automáticamente, la puedo programar o dejar en borrador. Si la publico, pues también recibirán, confirmo la entrega y recibirán esa pregunta. Luego veremos cómo lo ve un alumno, ¿vale? Además de crear materiales y preguntas, puedo crear tareas de cuestionario, es decir, me activará, me creará un cuestionario de Google que veremos posteriormente en el apartado de formularios, ¿vale? Entonces en este caso yo lo que podré es el título de las instrucciones, lo que crearé es el cuestionario, ya sabéis que los que conozcáis la herramienta de formularios que podéis reutilizar las preguntas dentro que ya tengáis creado, ¿vale? Os la vinculará a este cuestionario. Si los alumnos utilizan un Chromebook le podéis bloquear el modo de navegación para que solo puedan contestar, ¿vale? Y podéis importar las calificaciones, habrá un botón cuando termine que podéis importar las calificaciones al calificador. ¿vale? Al calificador de Google Classroom, lo mismo. ¿Para quién va? ¿Para qué alumnos va? ¿En qué categoría va? ¿Qué porcentaje tiene? ¿Qué ficha tiene de entrega como máximo? ¿A qué tema va asignado? O podéis crear uno nuevo si no le tenéis asignado. Y en este caso podéis crear hasta una guía de evaluación, ¿vale? Si yo pongo título cuestionario, ¿vale? Podríais crear una guía. Bueno, discutad el cuestionario aunque no aparezca aquí le podemos crear cuando es una tarea. Aquí en este es un cuestionario de preguntas, ¿vale? Bueno, pues podríamos dejarlo en borrador o descartar la tarea. En este caso la voy a descartar, ¿vale? Y ya para terminar tenemos lo que es una tarea. La tarea es a una evidencia de aprendizaje que les voy a pedir. Es decir, que lo que les voy a pedir es que me hagan una descripción de los pasos a seguir para realizar una publicación en clase. En este caso lo que les voy a pedir les pondría unos materiales, una serie de recursos a la tarea y lo que les voy a pedir es que me la hagan en un documento, me hagan una redacción, una descripción. Cuando hago esto me crea un documento a la que le podría dar un nombre y lo que me va a crear es estas tres funciones. Los alumnos puedan ver el archivo, en este caso estoy compartiendo un recurso. Los alumnos puedan editar el archivo, todos los alumnos editarían el mismo archivo o hacer una copia para cada alumno. En este caso cuando vea publicar les va a hacer una copia a cada alumno para que cada alumno haga la redacción en cada lugar en su documento y yo pueda acompañar el proceso de todos. Asignaría a quién, a qué curso o a qué cursos. Recordad que podéis publicar la entrada a los tres cursos si iréis a la vez o podéis reutilizarla luego a la entrada si la publicación la queréis a traseras. Y aquí lo que puedo hacer es una guía de evaluación que es crear una guía de evaluación, es decir, crear una rúbrica en la que yo le pondré los criterios que voy a utilizar para evaluar, cuál es el punto mínimo, cuál es la puntuación del descriptor, el nivel de logro y la descripción. Es decir, que aquí sería el criterio, donde pone descripción del criterio sería el criterio. Aquí pondría que es un punto porque el nivel es bajo y por el principiante y aquí la descripción de qué es hacer esa descripción, qué es lo que ganas, qué es lo que haces para tener ese punto. Yo podría crear más, decir que tiene dos puntos porque tiene un nivel mayor, tiene tres puntos porque tiene un nivel mayor y habré establecido un primer criterio. Esto es, si conocéis el concepto de la rúbrica, pues es la forma de crear una rúbrica a partir de unos criterios de calificación y unos niveles de consecución por medio de unos descriptores y una puntuación. No es obligatorio utilizarla, pero es muy potente a la hora de acompañar tareas. Lo mismo, elegimos la fecha de entrega, pues para esta entrega tienen tal día a tal hora que no tiene por qué ser el último minuto del día, que la puedo personalizar y ya daré a crear tarea. Entonces, así lo que podré hacer es pedir información o pedir tareas a mis alumnos. Es la herramienta ideal para acompañar ese proceso de tareas. Si no le he clasificado por medio de un tema, drop and drop, cojo suelto y ya está metido. Al igual que los alumnos antes podían mover las clases, los alumnos en este caso no podrán moverse, no podrán mover la configuración que tenga. Y tenéis que intentar tener claro que lo primero que se tiene que ver, lo que está más arriba es el tema de que estés tratando. Es decir, que si estés tratando ahora otro tema que se llama documentos, docs, y habéis tratado el tema de Google Classroom, es el que tiene que estar arriba. porque tenemos que entender que tiene una línea de tiempo invertida que tenemos que conservar aunque nuestra estructura diga que esto viene de abajo de esto, es al revés. Para que lo organizemos bien y el alumno cuando abra el dispositivo, lo abra desde el dispositivo móvil o desde el dispositivo en el que haga la lectura, lo primero que vea es la tarea que está trabajando. Recordar que a cualquier contenido tarea que tiene distintos iconos hay distintas publicaciones en el tablón y que cuando los alumnos entran en una de las tareas, aquí está la apariencia que va a haber como profesor, luego veremos con el alumno en las instrucciones, tiene un lugar donde pueden comentar. Estas son las dudas hacia el profesor sobre la tarea y después de que un alumno haga un comentario le podréis responder. En el otro vídeo os voy a mostrar o a continuación os voy a mostrar cómo se realiza la interacción de un alumno y así podréis ver al final cómo la puede evaluar un profesor. Avanzamos. Bueno, ese es el mensaje que habría recibido el alumno cuando el profesor ha hecho invitación porque le ha hecho la invitación por medio del correo. Yo diría aceptar esta invitación y entonces me va a unirse, me voy a unir a la clase del curso de Google que ha creado este profesor y me ha invitado y estaría rápidamente inscrito en esta clase. Entonces, vería las distintas los distintos anuncios que ha habido en el tablón y que habría recibido en nuestro correo a partir de ahora que ya esté metido en el curso es decir, que a partir de ahora las tareas yo las voy a empezar a recibir, veré qué tareas están pendientes de entrega, veré el trabajo de clase y veré a mis compañeros. Ver tu trabajo sería un poquito el histórico de todas las tareas que me han mandado y si están tareas asignadas, si están pendientes o están devueltas, ¿vale? Todo asignadas, devueltas o sin entregar de tal forma que podría hacer la revisión de cómo lo voy a ir viendo. Entonces, en este caso es un material que puedo consultar pero no se convierte en azul porque no estaría a entregar. Aquí podría consultar el material. Siempre voy a ver el material y voy a tener debajo del material un mensaje porque podría hacer un comentario a la clase. Esto sería es el foro. Imaginaos que no veo el enlace, no me carga la página. Entonces, el profesor o cualquier compañero porque este mensaje es público me podrá contestar el mensaje que he puesto. Aquí podré eliminar el mensaje pero me podrán contestar. Bien, si vuelvo a lo que es el trabajo en clase yo podré ver cómo utilizaría Swell Classroom que ha hecho una pregunta. Puedo ver la pregunta y aquí podría contestar. Recordar que esto es donde voy a contestar la pregunta y entregarla y esto es donde voy a hacer el comentario en la clase. Es decir, no hay que confundir. La utilizaría para gestionar las tareas y acompañarlas. Y daría a entregar. Si el profesor hubiese configurado que yo podría ver las aportaciones de mis compañeros pues al final podría verlas de mis compañeros y comentarlas. Esto es el comentario hacia la clase y esto es el comentario privado hacia mi profesor. Si tengo una duda que no quiero hacer públicamente la podría hacer de forma privada. Bien, y si vuelvo a lo que es el menú y voy al trabajo en clase lo que tendré es una descripción. Me ha asignado una tarea. En este caso la tarea tiene una fecha de entrega que me la está asignando y tengo la descripción de la tarea la puntuación que tiene el añadir un comentario a la clase que sería el foro de dudas el añadir el mensaje privado al profesor y aquí antes de entregar tengo el archivo. Como me ha compartido directamente un archivo yo tendría la opción y siempre tengo la opción antes de entregar algo de añadir o algo que he creado porque me está pidiendo un enlace un archivo un documento de drive eso es importante aquí se entregan las tareas o crearla de nuevo. En este caso ya está creado el documento que tiene mi nombre porque el profesor me lo ha puesto para acompañar el proceso y no solo el producto es decir si tiene acceso al documento yo en el proceso en el que esté elaborando o creando el contenido imaginaos que empiezo a escribir y termino pues el profesor al tiempo real me podría estar acompañando antes de dar a este botón de entregar cuando diría el botón de entregar paso la propiedad a mi profesor y lo que me tiene claro en mi actividad es que yo he entregado todas las tareas ver tu trabajo y dice vale tarea entregada tarea entregada tarea asignada no tengo ninguna porque he entregado todas las devueltas todavía no me ha entregado el profesor y sin entregar pues tampoco tengo ninguna ¿vale? esto es como lo vería el alumno recordar va a ver siempre el gestor de personas ¿vale? que son sus compañeros el trabajo en clase y cuando haya calificaciones y las ha hecho visibles el profesor pues las calificaciones ¿vale? y ahora veremos como lo ve el profesor bueno ahora vamos a ver como lo ve el profesor pero me gusta empezar en este en el correo para que veáis que cuando como tengo activadas las notificaciones cuando el alumno me hace un comentario pues me llega un correo si creéis que son demasiados los mensajes que recibís pues tendréis que desactivar las notificaciones en Classroom ¿vale? tendréis que desactivar esas notificaciones para luego al final gestionar el acompañamiento del alumno cuando entréis a las tareas y veáis que mensajes tenéis ¿vale? pero a lo mejor si las desactiváis y no tenéis esa rutina podéis perder mucha información o muchos mensajes porque tenéis que acompañarlos recordar si no he llegado a la fecha de entrega me aparecerán las tareas igual que le aparece el alumno que tareas tiene que entregar y se da un enlace directo para revisarlas ¿vale? recordar que también tenemos la función de qué tareas tengo pendientes de revisar ¿vale? y me dirá de tal clase cuántas han entregado cuántas están pendientes para asignar y cuántas he devuelto en este caso voy a trabajo en clase y tenía pues este material que me ha habido que ha habido una duda ¿vale? voy a entrar al material la he recibido por mensaje yo le podría contestar pero si quiero que sepa que le estoy contestando tengo que darle aquí a responder ¿vale? fijaros hace este más su correo que es siempre que pongamos un más o un arroba y el correo de un alumno le citamos por lo tanto recibiré un mensaje de que le he citado ¿vale? podría responder a mí me carga revisa ahora ¿vale? será de internet yo lo que acabo de hacerle es responderle pero al haberle citado dando esta flechita pero también le podría haber citado con el más y su correo pues él recibirá un correo ¿vale? este es el foro de dudas que puede contestar cualquier profesor o cualquier compañero ¿vale? recordamos luego voy a una tarea en la que en este caso pues ya me han devuelto la tarea ver las respuestas he visto la respuesta que me queda a mí porque no tenía habilitada la función de que pudiesen ver las restantes entonces le podría seleccionar porque era una tarea solo entrega y la podré marcar como entregada ¿vale? podría poner un mensaje aquí y un mensaje privado también se pone aquí y ahora vais a ver cómo se hace un mensaje privado en otro lugar ¿vale? y entonces lo van a responder y ya está de vuelta ¿vale? es como que ya está entregada y por último me vuelvo y aquí hay una tarea ¿vale? que está en descripción de pasos a seguir que también me la ha entregado asignadas, pendientes voy a ver las tareas me aparecen todas aquí cuando selecciono al alumno veis que aquí tengo el mensaje privado este es donde le mandaría un mensaje privado que hay que diferenciar de este que donde le mandaría un mensaje público yo aquí tengo el acceso a todos los documentos ¿vale? la puntuación es sobre 100 si en algún momento me he equivocado y no es sobre 100 le podría editar aquí los tres puntitos podría editar y me decir que sobre 100 digo que sobre 10 ¿vale? y entonces voy a guardar la configuración y ahora lo que voy a hacer es corregir la tarea en este caso a la del trabajo porque me aparecerán todos los archivos entonces si hubiese creado una rúbrica de evaluación dando aquí la rúbrica me aparecería ¿vale? perdón esa es la calificación aquí me aparecería me aparecería la rúbrica ¿vale? aquí es el depositorio de frases ahora lo vamos a ver ¿vale? aquí me aparecería la rúbrica y le podría evaluar con la rúbrica yo estaría viendo su trabajo y tengo la opción de mensaje privado que es también el mensaje que escribimos aquí cuando seleccionamos alumno que escribimos aquí este mensaje será igual que este de aquí lo que pasa es que esta función es mucho más rápida porque me va pasando de trabajo a trabajo sin necesidad de volver ¿vale? yo podría escribir el mensaje podría escribir la nota incluso podría devolver o pasar todos para devolver luego todos la clase a la vez podría devolver toda esta entrega o varias entregas ¿vale? pero sobre el comentario yo le podría hacer un comentario genera la tarea o podría seleccionar algo podría seleccionar algo disculpad voy a deshacer podría seleccionar algo y hacer un comentario ¿vale? podría hacer un comentario este comentario pues si le pongo el arroba o el más citaría al alumno y sabría que le estoy haciendo un comentario pero si os fijáis está activado por defecto no la edición que es borrar algo cambiar algo y que el alumno no sepa que le he cambiado sino la sugerencia es decir que si tacho algo si suprimo algo no solo suprimo le hago una sugerencia de que estoy quitando algo corrigiendo algo que es bastante bastante interesante ¿vale? que sepáis que podéis hacer esa corrección con la función de sugerencias a todo lo que hagáis en vez de cambiárselo le hacéis sugeriendo para que el alumno lo acepte la sugerencia y vea los cambios que le ha realizado y luego nada más el calificador el mensaje y si vais a utilizar una frase podéis crear un repositorio de frases de tal forma que la podéis copiar en el repositorio la podéis pegar y podréis publicar rápidamente ponerle la nota y luego pues ya salir ¿vale? fijaros me acaba de poner el 8 ¿vale? y ahora cuando refresquemos aquí si lo refrescamos me tiene que aparecer la nota que le he puesto me tiene que aparecer la nota que le he puesto a él y a todos los alumnos que he corregido ¿vale? y yo tendría que seleccionar él o todos los que tengo ya entregados para devolver cuando dé a devolver me he dado la opción de poner un mensaje a todos los que he seleccionado o dejarlo en blanco y ya estaría de vuelta la tarea y siempre voy a tener las tareas decalificadas o pendientes recordar importante que esta es la apariencia de cómo ve un profesor pero no os olvidéis la apariencia de cómo ha visto el alumno porque ha dado ese botón entregar y ha entregado pues en este caso no ha entregado un enlace pero podría haber entregado un enlace un archivo sino que ha contestado el documento que yo le había abierto la diferencia entre pedirle una redacción y que le agregue en la redacción que ha hecho y crearnos el documento y compartirle que estamos acompañando en proceso y no en producto es decir que no espero que me lo entregue sino que puedo entregar en cualquier momento para darle sugerencias de mejora antes de que me entregue el trabajo ¿vale? bueno pues esto aunque ha sido un poquito larga la explicación es lo que es Google Classroom y espero que la podéis utilizar sacando mucho mucho partido un saludo